Hola y buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de Halo Abogada. Voy a estar aquí de las 6 hasta las 6 y media de la tarde contestando todas sus preguntas sobre inmigración. En cualquier momento, si quiere hacer una cita o una consulta, puede llamar a nuestra oficina. El número es 202-709-6439 y mis asistentes están contestando todas las llamadas. También, cualquier persona que llama durante el programa de Halo Abogada recibe un descuento de 20% en su primera consulta. Bueno, empezamos. Mientras espero las preguntas de ustedes que pueden dejar en la caja de comentarios, voy a hablar un poco sobre el tema del perdón provisional. Pero en cualquier minuto que usted tenga una pregunta, una duda, puede dejar esa pregunta en los comentarios. Y eso es mi primera meta durante ese programa, es contestar todas las preguntas. Pero mientras espero preguntas de ustedes, vamos a hablar un poco sobre el perdón provisional. El perdón provisional es un perdón especial para los esposos y esposas de ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. El perdón es para la gente que está casado con un residente o ciudadano, pero entró sin papeles y por eso no ha podido cambiar su estatus a residencia. Para hacer el perdón provisional, la persona no puede tener cualquier otra razón para no aprobar la residencia. Por ejemplo, un crimen o una deportación. El perdón provisional es solo para la gente que entró sin papeles y se quedó en los Estados Unidos y con solo una entrada. Bueno, si usted piensa que podría calificar por el perdón, pues ahorita voy a hablar sobre todos los requisitos para darle una mejor idea si podría aplicar en su caso. Y mientras estoy hablando, para los que acaban de llegar, pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios abajo y voy a contestar todas sus preguntas. No necesitan tener nada que ver con el perdón provisional, pero todas sus preguntas de inmigración voy a contestar. Ok, entonces para pedir el perdón provisional hay varios pasos que se tiene que hacer. El primer paso es que su marido, ciudadano o residente tiene que meter una petición I-130, así se llama el formulario, I-130 con inmigración. Esa petición es la petición principal para que inmigración puede determinar que usted tiene una relación real, un matrimonio real con un ciudadano o un residente. En esa petición, esa petición es muy sencilla, pero tenemos que siempre asegurarnos que todos los datos de sus familiares, del inmigrante son correctos. También metemos evidencias sobre la relación, por ejemplo, acto de matrimonio, estados de cuenta que la pareja tiene junto, comprobantes de que viven juntos, por ejemplo, una copia del contrato de la renta, cosas así. Eso es la primera cosa que entregamos con inmigración. Ya que inmigración aprueba el I-130, lo que hacemos es pedir el perdón provisional. Normalmente, cuando yo tengo un caso del perdón provisional, yo empiezo de preparar ese perdón mientras estamos esperando una decisión en el I-130. Y sé que esos son muchos detalles, entonces cualquier pregunta que tengan me pueden hacer. Y veo que tengo una pregunta aquí, entonces lo voy a cobrar. ¿Cuánto cobran para llenar la aplicación de renovación del permiso de trabajo? Buena pregunta, Rosa. Y la verdad, cada caso es diferente, entonces no puedo dar un precio hasta que yo tenga una consulta con usted. Necesito hablar con usted sobre su historial migratorio, datos sobre su caso para ver cuánto tiempo voy a tardar en preparar la petición. Pero si quiere hacer una consulta para hablar conmigo sobre eso, para que yo le dé una idea de cuánto vaya a costar, puede llamar a nuestra oficina. El número es 202-709-6439. Y como siempre hacemos durante el programa de A la Abogada, estamos dando un descuento de 20%. En la primera consulta se llama mientras estoy hablando en vivo. William Alexander Larios dice, Hola, abogada. Hace un mes y medio me asaltaron unos morenos. Me amenazaron con arma de fuego y amenazas verbales. Quiero saber si puedo aplicar para una visa U. Ya lo capturaron y estoy ayudando a la policía. Perdón, perdí mi lugar. Ah, estoy ayudando a la policía. Pues William, primero, lo siento mucho que eso le pasó. Eso, pues, qué susto y qué miedo y qué bueno que está bien y está hablando conmigo hoy. Pero lo bueno es que sí, eso parece al menos un base para la visa U. Cada caso es diferente y sin hacer una consulta con usted, no sé todos los detalles de su caso en particular. Pero para pedir la visa U, la persona tiene que haber sido víctima de un crimen normalmente violento. Hay algunos que no son violentos, que califican. Pero un crimen violento y tiene que haber ayudado a la policía. Y usted cumple con esos requisitos que son los requisitos principales. Entonces, yo creo que vale la pena hacer una consulta para hablar sobre su caso. Y si decidimos que sí puede pedir la visa U, me encantaría ayudarle con eso. Las visas U son una de las visas que me gusta mucho hacer. Entonces, William, espero escuchar de usted pronto. Y de todos modos, mucha suerte y gracias por la pregunta. Ok, Ronnie Hernández dice, Abogada, buenas tardes. Yo fui militar en mi país de Guatemala y me han dicho que puedo aplicar para un asilo político. Mi pregunta es si eso puede ser posible. Gracias por su respuesta. Bueno, Ronnie, sin saber todos los detalles específicos de su caso, puedo decirle que han habido muchos casos de ex militares y ex policías de Guatemala, Honduras, El Salvador y varios otros países que han ganado asilo. Entonces, obviamente yo no sé todos los detalles de su caso, pero en mi opinión vale la pena hablar con un abogado, que sea yo o sea otro abogado confiable sobre su caso. Es difícil pedir el asilo sin la ayuda de un abogado, pero me parece que usted tiene al menos las bases para hacerlo. Y valdría la pena investigar un poco más si realmente tiene un buen caso. Espero que eso conteste su pregunta, Ronnie. Y para los que acaban de llegar, nuestro número de teléfono es 202-709-6439. Mis asistentes están contestando llamadas actualmente. Y si llama durante el programa, puede recibir un descuento de 20% en su primera consulta. Perdón, hablar con ustedes siempre me da un montón de sed. Me emociono hablando. Ok, Lurero Bonilla dice hola. Pues hola, Lurero. William Barrientos dice, hola, cree que puedo pedir DACA. Entré en 2000 y fui a la escuela. Tengo 35 años ahora. Pues, William, sin saber más, yo diría que sí posiblemente necesitaría más información para ver si cumple con todos los requisitos de la DACA. Pero el problema es que Trump ha dicho que va a borrar la DACA. Y algunos abogados creen, no sé si soy uno de esos abogados, pero algunos abogados creen que va a borrar la DACA el mismo día que se hace presidente. O sea, mañana. Porque mañana se hace presidente. Ni quiero hablar de eso, voy a llorar, pero ni modo, así es el país. Pero bueno, dicen que él va a cancelar la DACA. Entonces, yo diría que si por algún milagro Trump no cancela la DACA, pues en ese momento yo recomiendo que haga una cita conmigo y vemos si cumple con todos los requisitos de la DACA. Pero yo en ese momento yo no recomendaría que lo haga, porque creo que lo va a cancelar Trump. Lo siento, William. Ok. Susana Lisbeth Viera Monroy dice, Hola, abogada. ¿Cuánto cuesta para el evento del sábado? Pues el costo normal de una consulta son $200. Si usted llama durante el programa que estamos haciendo actualmente y programa su cita, puede recibir un descuento de 20%, o sea, $40. Entonces, costaría $160. De todos modos, todos mis clientes que hacen consulta conmigo y me contraten dentro de 15 días, yo aplico lo que pagó para la consulta a los costos totales de su caso. Entonces, es una inversión, pero de largo plazo vale la pena. Pues espero conocerla el sábado, Susana. Mi asistente está tomando llamadas para la gente que todavía quiere hacer citas. Se está llenando el evento, entonces recomiendo que habla hoy porque yo creo que mañana se van a cerrar las citas que todavía están abiertas. Creo que solo tenemos una o dos citas ya. Ok. William Alexander Larios dice, Gracias, abogada. Repita su número, por favor. Claro que sí, William. El número es 202-709-6439. Y es bueno que Susana hizo su pregunta también porque para los que no han visto nuestro anuncio, estamos haciendo un programa especial de consultas, sábado de consultas, este sábado. Intentamos hacerlo una vez al mes porque entendemos que muchos de ustedes trabajan de lunes a viernes y es muy difícil llegar a la oficina entre semana. Entonces, intento cuando puedo hacerlo una vez al mes. Entonces, ese sábado va a ser nuestro sábado de consultas y espero conocer algunos de ustedes ahí. Ok. Andrew Hernández dice, Buenas tardes, abogada. Yo apliqué para la visa U hace tres meses y me acabo de casar. ¿Será que puedo incluir a mi pareja? Creo que sí. Pues, en todas maneras, va... Tengo que hablar en general porque obviamente no sé todos los detalles de su caso. Pero en general, una persona puede incluir a su pareja si ya se casaron. En su aplicación para la visa U. Solo cuando pausé fue porque estaba pensando en los procedimientos de lo que se tendría que hacer y eso tendría que investigar un poco más. Pero creo que lo que se tiene que hacer es avisar a inmigración de que se casó. Y hay un formulario especial que normalmente se entrega junto con la visa U. Pero se podría entregar ya después porque usted acaba de casarse. Y juntarlo con su petición original. Yo creo que eso funcionaría. Obviamente no sé todos los detalles del caso de usted. Pero yo creo que eso funcionaría porque... Basado en lo que me ha dicho. Espero que eso conteste su pregunta, Andrew. Y si me permiten un segundo, veo que mi batería se va a acabar. Entonces voy a ir por el cargador. Ok. Gracias por esperarme. Ok. Néstor... Cargador ahora. Estoy sentada en el cable. Ok. Néstor Guirola dice... ¡Qué bonita se ve ahora, abogada! Saludos. Pase un feliz día. Gracias, Néstor. Y saludos también a usted. Ok. Cindy Imelda Fuentes dice... Hola, abogada. Mi pregunta es para renovar el permiso de trabajo. Debo ir hasta Houston. Tengo 18 años y hoy vivo en Maryland. La puedo renovar aquí. Pues, Cindy, no sé todas sus circunstancias. Y de qué tipo de caso está basado su permiso de trabajo. Sin embargo, normalmente se puede renovar un permiso de trabajo desde cualquier lugar en el país. Es importante recordar que en todas maneras debe avisar a inmigración que ha cambiado de dirección. Puede hacer eso usando el formulario que se llama E, la letra E, 33. Eso se envía a inmigración con el cambio de dirección. También si tiene caso en la corte, hay otro formulario que se llama... Ah, perdón. El E, 33 es para la corte. El A, R, 11 es para inmigración. Eso se puede encontrar por internet o cualquier abogado también la puede ayudar a llenarlo. Pero es importante avisar a inmigración en caso de que inmigración le envíe algo importante sobre su caso. Ok. Gracias por la pregunta, Cindy. Y para recordarles a todos, el número de teléfono es 202-709-6439. Y estamos dando un descuento de 20% en su primera consulta si llama durante ese programa. Y déjame ver cuánto tiempo nos falta. Ah, vamos bien. Solo faltan 12 minutos. Entonces vamos como a la mitad. Excelente. Ok. Rivas Erika, me imagino que es Erika Rivas, dice, Hola, abogada. Mi pregunta es si puedo viajar a otro estado nomás con papeles que me dieron en inmigración con mis datos y foto o necesitaría el pasaporte. Buena pregunta, Erika. No es necesario tener pasaporte para viajar entre los Estados Unidos. Es muy importante que no salga del país por accidente. Sé que eso suena ridículo, pero la verdad he conocido muchos clientes cerca de las fronteras, por ejemplo, que han salido por accidente. Antes era abogada en San Diego, California. Y muchas veces eso pasó a mis clientes. Se pusieron en la autopista y no se dieron cuenta cuando pasó la última salida y salieron del país. Y eso fue un problema. También aquí, ahora que estoy en Washington, D.C., lo veo de clientes que van a visitar las cascadas Niagra o van cerca de Canadá, que lo mismo pasa. Entonces, esa es mi única advertencia, que tengo cuidado cerca de las fronteras. Pero viajando entre estados no hay ningún problema hacerlo sin pasaporte. Pero sí es importante traer sus otros papeles mostrando que están procedimientos de inmigración o cualquier cosa que tiene pendiente con inmigración. Ok, Tatiana Cubas dice, hola, tengo una niña especial. ¿Será que califico? Ya voy a cumplir 10 años acá. Pues, Tatiana, desafortunadamente no hay una visa específica para la gente que tiene niños especiales. Sin embargo, hay una defensa a la deportación en caso de que inmigración la arresta, la detiene y la pone en procedimientos de deportación. Para calificar, básicamente es una defensa y luego si gana su caso recibe residencia. Para hacer eso, tiene que mostrar que ha vivido en los Estados Unidos 10 años. Entonces, usted casi va a cumplir 10 años. Entonces, si no la arrestan antes de los 10 años, está bien. Que no tiene ciertas condenas criminales. Y que tiene que un familiar ciudadano o residente, que puede ser hijos, esposo, padres, sufrirían dificultades extremas y no normales si usted no estuviera en los Estados Unidos. Entonces, no sé si su niña es ciudadana, pero si es ciudadana, eso funcionaría. Obviamente, no sé todos los demás detalles sobre su vida ni su caso, pero en general, eso es como es la ley para esa defensa. Espero que eso contesta su pregunta, Tatiana. Ok, Mirza Judit Zamora Recinos dice, Hola, buenas tardes. Yo trabajo de babysitter con personas americanas. Tengo 17 años en este país. ¿Qué probabilidad tengo por medio de ellos aplicar para un permiso a la residencia? Pues, desafortunadamente, Mirza es casi imposible. Es casi imposible. Algunas veces se puede intentar, pero si usted entró sin papeles y nadie le ha pedido antes, es casi imposible hacerlo porque va a tener un castigo por haber entrado ilegal. También hay permisos de trabajo y visas para los trabajadores, pero hay diferentes categorías. Y la categoría de personas con una licenciatura o maestría, esa categoría se llama actual. Como si uno aplica para la visa, solo tiene que esperar unos meses y llega la visa, si lo aprueban. Para la gente que tiene trabajos que no requieren ese nivel de estudios, la fila es muy larga. Depende del país de donde es usted, pero en general, la fila está tardando alrededor de 15 años. Entonces, aunque hay tal vez una posibilidad de hacerlo, realmente no funciona bien y muchas veces ni se puede hacer. Sin embargo, nunca es mala idea hacer una consulta con un abogado, que sea yo o sea otro abogado confiable, solo para ver sus otras opciones. Porque muchas veces lo que pasa es que alguien viene a hablar conmigo con una situación parecida y veo que no va a funcionar, pero luego hablamos sobre otros temas y veo que tal vez califique por otro tipo de visa. No estoy diciendo que eso va a pasar en el caso de usted, pero nunca es mala idea obtener más información sobre su situación específica. Espero que eso ayude un poco, Mirza. Ok, ya me dio un montón de sed otra vez. Ok, Carla Paniagua dice, Tengo 12 años viviendo aquí. Puedo optar por un permiso, pero hace 12 años me agarró migración y me dejaron salir y me dejaron cortes y no fui. Puedo optar por un permiso por tener más de 10 años aquí. Pues Carla, no hay un permiso para la gente que tiene más que 10 años aquí. Desafortunadamente, eso es un rumor que todavía pasa por la comunidad inmigrante. Y pues tiene sentido, ¿verdad? Como cuando alguien ha vivido en los Estados Unidos tanto tiempo, tiene sentido que habría algún tipo de permiso para esas personas, ¿no? Pero nada tiene sentido en el mundo de inmigración en los Estados Unidos, desafortunadamente. Entonces, aunque tiene sentido, no hay un permiso para la gente que ha vivido aquí más que 10 años solo basado en eso. Como estaba explicando antes con, déjame ver, con, pues ya lo pasé, pero con la mujer que tiene 10 años aquí y tiene una niña especial. Ah, con Tatiana. Hay una defensa que algunas veces se puede usar si uno tiene más que 10 años aquí y tiene un hijo, padre o pareja, esposo o esposa, ciudadano o residente que sufriría dificultades extremas si la persona no se puede quedar en los Estados Unidos. Pero solo basado en los 10 años no se puede pedir algún tipo de permiso, ningún tipo de permiso. Lo siento, Carla. Ok. Déjame ver. Ok, Mabel Guevara dice, una mujer que tiene más que 10 años aquí en los Estados Unidos puede aplicar para un permiso de trabajo aunque no tenga hijos ciudadanos o nacidos aquí. Pues, Mabel, eso es debido a la pregunta de Carla. Entonces, desafortunadamente la respuesta es no solo basado en su tiempo aquí, no hay un permiso. Obviamente siempre esperamos algún tipo de amnistía, pero mientras tiene el poder Trump, no creo que vaya a pasar. Entonces, tenemos que tener paciencia, cuidarnos y esperar a ver qué pasa en el futuro. Lo siento, Mabel. Ok. Susana tiene otra pregunta. Susana Lisbeth dice, abogada, disculpe, si alguien fue deportado, se le puede pedir si soy ciudadana y mi hijo es mayor. Si alguien fue deportado. Pues, Susana, no entiendo quién está pidiendo a quién, pero algunas veces, en general, algunas veces un familiar puede pedir a otro familiar aunque ese familiar ha sido deportado. Se necesita un perdón especial para hacer eso. Entonces, depende mucho de la información específica sobre ese caso, pero es posible. Yo lo he hecho con alguien que tenía, pues, ese caso. Lo hice hace como ya cuatro años, pero era muy complicado. Pero ese señor tenía, creo que dos deportaciones. Tenía condenas para como ofensas relacionadas con las drogas, pero como cocaína, algo un poco más serio que como la marihuana o algo. Y había entrado a los Estados Unidos varias veces. Entonces, era muy complicado. Pero ya había pasado mucho tiempo y había algunos perdones que pudimos hacer. Entonces, sí lo pudimos hacer y ganamos el caso. Eso es un ejemplo de un caso súper complicado que sí pudimos ganar con los perdones y como el tiempo exacto para como conformar con las leyes. Pero algunas veces sí es posible. Pero cada caso es diferente. Entonces, no puedo decirle que sí o no va a funcionar en caso de usted. Pero sí digo que vale la pena hablar con un abogado sobre eso, sobre todos los detalles. Y esto es un buen momento para recordarles a todos de mi número. Es 202-709-6439. Y durante ese programa, cualquier persona que llama para hacer una consulta puede recibir un descuento de 20%. Mi asistente Juan y tal vez mi otro asistente Mariela están contestando las llamadas actualmente y programando citas. Y creo que todavía tenemos un par de citas abiertos para nuestro día de sábado, nuestro día de sábado de consultas, que es un día especial. Si llaman y no contestan es porque están recibiendo varias llamadas. Entonces, siguen intentando o dejan un mensaje, pero siempre regresan las llamadas. Ok, Ana, Iris, y déjame ver cuánto tiempo nos falta. Ok, ¡ah! Ya se nos acabó el tiempo. Ok, déjame ver quién dejó preguntas y voy a terminar con ustedes. Ana, Dana, Martín, Jeffrey, Armandito, Ronnie. Ay, Cristina, Yoli. Oh my gosh, you guys. Perdón, eso fue en inglés. No voy a poder contestar todas. Ok, voy a hacer cinco preguntas más y para los que no puedo contestar hoy, lo siento mucho, pero pueden... Estoy aquí cada jueves a las seis, entonces si lleguen a las seis van a tener sus preguntas como más adelante o arriba en mi lista y voy a poder contestar. Si no, pueden hacer una consulta también. Ok, voy a contestar cinco preguntas más. Ana Iris dice, entré a este país en 2014, caí con inmigración, mi primer corte es en 2019. Tengo posibilidad de tener un estatus legal aquí si puedo obtener una licencia de conducir en Maryland. Ok, Ana. Estas son preguntas muy específicas a su caso, pero en general, una persona que entra aquí, aunque está esperando su corte hasta 2019, puede meter peticiones antes. Por ejemplo, no sé, pero si usted tiene miedo de regresar a su país, es posible que podría hacer un caso de asilo. Si metemos la petición para el asilo, seis meses después de meter el formulario, podemos meter una petición para el permiso de trabajo y seguir renovando el permiso de trabajo mientras está pendiente el caso. También con el permiso de trabajo puede obtener una licencia y en Maryland creo que lo puede obtener sin permiso de trabajo porque las leyes son más flexibles a respecto de la licencia de conducir. Pero tendría que ir al DMV, DMV de Maryland para confirmar los requisitos para pedir una licencia. Gracias por la pregunta, Ana. Ok, Dana Paola dice, hola abogada, una pregunta. Acabo de traer a mi hijo y lo agarró mi inmigración y el martes tenemos una audiencia con el juez. ¿Es necesario llevar abogado? Bueno, pues Dana, yo no sé nada sobre los detalles de su caso específico o el caso de su hijo, pero en general, si ya no está detenido, si es detenido puede ser otra situación. Pero si ya no está detenido y es su primera audiencia fuera de la detención, normalmente los jueces no exigen un abogado en la primera audiencia. Depende del juez, no sé en cuál corte está, si está en la corte de Virginia, de Arlington, probablemente les va a tocar el juez Bryant, se llama. Afortunadamente, si es él, ese juez es muy amable, probablemente les va a dar un discurso diciendo que él quiere que vaya por un abogado, que consiga un abogado, pero les va a dar una audiencia más para traer un abogado. Pero como digo, cada juez es diferente y no sé cuál juez le toca a usted. Ok, espero que haya eso con tanta duda, Dana. Y si deciden que quieren contratar un abogado después, me encantaría hacer una consulta con usted porque la verdad me gustan mucho los casos de niños. Son muy especiales porque los niños todavía son más inocentes y queremos guardar eso. Ok, eso fue mi pregunta número dos. Faltan tres más. Ok. Martín García dice, hola abogada, me llamo Martín. Fíjese que cuando entré a los Estados Unidos me dieron un I-94, se me venció, dicen que no puedo renovarlo y hago, ¿qué hago? Por eso no puedo renovar mi permiso de trabajo. Pues Martín, la verdad, esa pregunta es muy específica a su caso. Necesitaría yo revisar su I-94, sus otros papeles que le dio inmigración, para ver exactamente qué ha pasado en su caso y qué podemos hacer para obtener otro I-94 o renovar su permiso o algo. Pero sin ver los papeles, la verdad es que no tengo una buena respuesta porque pueden haber varias situaciones diferentes. Ok, pero espero conocerlo Martín para ayudarle con su caso. Ok, Jeffrey dice, es muy bella abogada. Pues gracias, Jeffrey. Ok, ¿contamos eso como una pregunta? Lo voy a pensar. Ok, Armandito González dice, necesito una cita, ¿será que atienden fin de semana? Pues Armandito, tiene mucha suerte porque ese sábado estamos haciendo un día especial de sábado de consultas. Mi recomendación, porque ya casi se llenó el día, es llamar a mi asistente, como en este momento, el número es 202-709-6439 y también estamos dando un descuento de 20% si llama mientras estoy hablando en vivo. Entonces, puede recibir un descuento y venir este sábado a nuestro día especial de sábado de consultas. Pero sí necesita cita para hacer ese día especial. Ok, última pregunta es de Ronnie García. Ok, Ronnie, hablé un poco sobre eso con otra persona, pero mientras está pendiente la corte, estamos esperando su próxima audiencia, todavía podemos meter solicitudes. Si califica, por ejemplo, por el asilo, podemos meter la solicitud para el asilo y empezar con el proceso y luego seis meses después pedir el permiso de trabajo. Entonces, yo recomiendo que empiece ese proceso, que hable con un abogado, que sea yo u otro abogado para empezarlo, porque va a querer meter la solicitud para el asilo, si es que califica para el asilo, para empezar el reloj de los seis meses para pedir el permiso de trabajo. Ok, gracias a todos los que hicieron preguntas y lo siento a los que no pude llegar a contestar. Ya se nos acabó el tiempo hace como diez minutos, pero gracias Cristina, Armandito otra vez, Yoli, Elsie, Mirza, Adonis, Glenda, Paula, Julieta, Carlita, Ezequiel, Sandra, Dana y Damaris. Gracias, todos ustedes, espero que regresen el próximo jueves a las seis en punto, porque si lleguen a las seis en punto, van a tener más probabilidad de que alcance el tiempo y contesto su pregunta. Porque mi meta es contestar todas las preguntas, pero la verdad es que cada semana se nos acaba el tiempo. Pero gracias a todos los que escucharon, dice David que él quiere una. Bueno, David, la próxima semana me deja su pregunta. Ok, la próxima semana voy a estar aquí a las seis. Gracias a todos, buenas noches y adiós.